Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en... Eligiendo mi destino en moto Hay muchas sorpresas, hay novedades Entre ellas, cómo sustentamos la aventura Les vamos a mostrar una de las actividades que hacemos Y también, hablando de sorpresas Una caja sorpresa Que la vamos a abrir juntos y las vamos a compartir con todos ustedes Quédense, apertura y arrancamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bienvenidos amigos y amigas de Eligiendo mi destino en moto ¿Qué estamos por hacer, Luz? ¿Cómo nos sustentamos? O una de las cosas que hacemos para sustentar esta aventura Bueno, para sustentar esta aventura Lo que hacemos es lavar autos Lavamos autos Pintamos casas ¿Qué más? Hacemos electricidad Hacemos electricidad Comidas, cocinamos, ayudamos en las cocinas Y bueno, también tenemos el aspecto abierto Para lo que ustedes nos convoquen Exacto Estamos en pandemia Sabemos que muchas cosas están limitadas Y otras no Nosotros, de esta manera, seguimos haciendo cosas Exacto ¿Qué pasa con esta caja? Bueno Que ya está cerrado esta caja Esta caja la tenemos hace tiempo Vamos a dejarla y la abrimos al final del video Exacto Les compartimos la actividad de hoy Que es lavar el auto ¿Nos acompañan? ¿Se quedan con nosotros? Y vamos a lavar juntos el auto Bueno amigos, como pudieron ver en imágenes Ahí está el auto que nos han traído Muchas, pero muchas gracias A todos los que confían en nosotros Para, como decimos siempre Seguir con la aventura Y bueno, la confianza de traernos un auto Para que nosotros lo limpiemos Y lo dejemos listo para circular nuevamente Millones, millones de gracias a todos Es verdad Todas las personas que confían en nosotros Tanto dejándonos entrar en sus casas Porque no nos conocen O dándonos el auto y todo A nosotros nos ayuda muchísimo Porque eso sigue nuestro viaje Seguimos juntando Ahora que estamos en esta época Es como que ahora estamos acopiando Para seguir Ya todos lo saben Que está la mayoría de las cosas cerradas Pero nosotros seguimos juntando Nuestra platita, ¿verdad? Totalmente Para seguir viajando Efectivo viajero Teníamos unas preguntas en Instagram Por cierto Ahí les vamos a dejar en el pie de este video Nos pueden seguir en Instagram Arroba eligiendo mi destino Guión bajo en moto También en Facebook Arroba eligiendo mi destino Ahí abajo están todas las redes también Para que nos puedan seguir Ahí vamos publicando el cotidiano Lo que vamos haciendo día a día En este video les queremos responder Esas preguntas que nos hicieron en Instagram Sobre si seguíamos en San Luis Si íbamos a permanecer en San Luis Si, hay nuevas medidas aquí Para los que no son de Argentina El gobierno tomó nuevas medidas Así que cuando vean este video Sepan de que continuamos en San Luis Aquí estamos Muy contentos de estar en esta provincia Con una pausa En el viaje temporal Porque estamos viendo la forma de hacer alguna expedición Cuando se termine la restricción Y podamos volver al camino Seguir mostrándoles lugares Y compartiendo sitios Como hacemos siempre Exactamente Este es un lugar En donde estamos nosotros Que es La Punilla Es un punto bastante lindo Para ir a varios lugares Pero con todo esto Está todo cerrado Pero ya se van a empezar A abrir los lugares Y vamos a poder ir mostrándoles Todo lo que es Es muy hermoso San Luis Así que estamos totalmente Recomendando que vengan a San Luis Cuando se abra un poco todo esto Y el turismo es muy lindo Totalmente Bueno, por ahí está pendiente El tema de la caja Así que seguimos limpiando Seguimos lavando Se quedan un ratito más Junto a nosotros Y vemos cómo queda este auto Y abrimos el paquete Y lo compartimos con todos ustedes Quédense ahí Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Gracias! Muy bien amigos Y ya que estamos en esta tarea Hablemos un poco De cómo nosotros lavamos el auto Si vos tenés autos Y te gustan los autos ¿Cómo los lavamos nosotros? Exactamente Nosotros En el agua le ponemos Un poquito de Mister Músculo Apenas Y con eso lo lavamos O si no con jabón blanco O si no con... Ojo con el jabón blanco Porque mancha Sí Hay que quitarlo rápidamente Exacto Vienen shampoos para auto Y demás No estamos usando Prácticamente ningún químico Excepto un poco del Mister Músculo Para la grasa Y manchas difíciles Y nada más Un poco de vinagre a veces Que también es un desangrasante Natural, económico Y al alcance de todos Es verdad Es bueno Es lindo Así que... Después repasamos Toda la carrocería Pintura con agua solamente Un paño que no raye Y qué más? Y si tenemos Alguna cosa Para que brille un poquito más Y eso Le tiramos también Que puede ser silicona Blen Le ponemos Puede ser silicona Blen Para darle un poco de embellecimiento A la carrocería Exacto En el interior Pasamos con la aspiradora Y también limpiamos Con trapo húmedo Bien escurrido No hacemos mucho Con químicos Por así decirlo Eso es lo que les queremos transmitir Nuestros lavados No solo son artesanales Sino que no utilizamos Prácticamente productos químicos Exacto Así que Si pasamos bien el trapo Todo Para que salga bien la tierra Y todo eso Y todo bien Totalmente Bueno No era la idea En un canal de motos Hablar de autos Pero dejamos la pregunta Tal vez Les gustan más los autos Que las motos O van a preferir la moto Siempre como nosotros Por el momento Por el momento Vamos a ver Vamos a ir viendo Mientras que el cuerpito de Vamos a seguir en la moto Así que bueno Leemos ahí Sus comentarios Y opiniones Referentes a este tema Auto O moto Chata Minivan Camión Colectivo Motorhome De todo ¿Cuál es el vehículo Que ustedes trajeran? No hay que peromesar No, no Bicicleta Caminando Obviamente Distintas formas De viajar Y hacer la aventura Exacto Bueno ¿Qué te parece Que vamos terminando esto Y abrimos el paquete? Bueno Vamos a pulir el auto Y abrimos el paquete Exacto Nos tomamos unos mates Quieren Y charlamos un rato Dale Vamos Bueno amigos Tips Importante Lo que tenemos aquí Es la cubierta de auxilio Es mucho más delgada Aquí nos dice Que la velocidad máxima Es de 80 km por hora Para llegar a una gomería Y reparar la cubierta Que tengamos pinchada En el camino Pero lo importante No solo lavar el auto Lo que estamos haciendo Es controlar Que la cubierta atrás Este inflada Importantísima Antes de salir a las rutas Y a los caminos Tener nuestro auxilio En condiciones En caso de que tengamos Alguna pinchadura Esta está Ok Perfecta Hemos aspirado Y limpiado todo Así que vamos a volver A colocar Bueno vamos con un tip más Esto toma apenas unos segundos Y es importantísimo Que lo hagamos en casa A todos los que tienen Un vehículo Que siempre se tomen Unos segunditos Para controlar Primero Nivel de agua Que tengamos agua En nuestro radiador Nivel Del líquido O aceite De la dirección hidráulica Nivel Del líquido De frenos Buen estado De la batería Esta batería Tiene una lucecita verde Ahí Que nos indica Que está óptima Esa batería Y algo súper importante Antes de salir De rodar Medir el nivel De aceite Colocar el vehículo En una posición Plana Acá tenemos Nuestras medidas Mínimo Y máximo Nunca pasarnos El nivel de aceite Pero que nunca Le falte Vamos a medir El aceite Está correcto La viscosidad Es óptima O sea que tiene El aceite Bien colocado Hace pocos kilómetros Este vehículo Está listo Para rodar Otra observación Más Lucy quiere Enfocar Los neumáticos Otro tip Las ruedas Los neumáticos Cada vez que salgan Siempre controlen Los antes La presión Que tiene cada uno Y bueno Eso ayuda A ahorrar A ahorrar combustibles Así que Está buenísimo Yo estoy aprendiendo Igual que ustedes Les voy avisando Que no soy ninguna experta Así que Eso también aplica Para autos Camiones Hasta para las bicicletas Así que imagínense Que es muy importante Que estén los neumáticos Las ruedas Perfectamente En condiciones Seguimos Algo muy importante También amigos Es el extintor De incendios Tiene un relojito Aquí nos marca Si hace falta recargar Si está en óptimas condiciones O si está sobrecargado Esto depende Cada país Y cada disposición En la Argentina Y bajo nuestros conocimientos Se revisa Una vez al año Se le pega Una oblea Aquí Tenemos que notificar A la propietaria De este auto Porque la aguja Nos muestra Que hay que recargarlo Así que bueno Este En el caso De este vehículo Está ubicado aquí Obviamente con un sistema De fácil liberación A la hora de manejar Un vehículo Lo importante Es nuestra postura Las nueve y cuarto Que lleguemos bien A los pedales Y por supuesto Antes de salir A la ruta Cinturón de seguridad Bien abrochado Buena posición De manejo No beber alcohol Buen descanso Y a disfrutar Los caminos Y a disfrutar Perfecto amigos Bueno Algunos tips Y sugerencias Para los que conducen Autos Lo mismo aplica Para la moto Siempre verificar La presión De los neumáticos Medir el aceite El agua El radiador Estar pendiente De nuestros vehículos Revisarlos Antes de salir Son apenas Unos minutos Y en el caso De la moto Siempre usar Cascos Si Por más que yo No lo quiera usar A veces Hay que usar cascos Si o si Guantes y cascos Nunca olvidarse Así estemos practicando Llegó el momento De abrir el paquete Lo hacemos juntos Esto también Es para aclarar El tema De los concursos De Instagram Así llega Este paquete A nuestras manos Participando De un concurso En este caso De la empresa Rosamonte Tomamos mucho De esta bebida Infusión típica De Argentina Así que veremos Qué fue lo que nos ganamos En este concurso Qué hay aquí adentro Vamos a descubrir Qué lindo que es abrir el paquete Ay me encanta Una cosa de felicitaciones Nos ganamos una bombilla Que dice Rosamonte Bombilla Bombilla Yerba mate Bienvenida a la aventura Y acá que nos ganamos A ver A ver A ver Un cofre Un cofre no Un chocolate En invierno Bienvenido Chocolate En invierno Y acá vamos a ver Qué hay Esto seguro Que es lo que más deseaba Él Porque por eso Participamos Un nuevo compañero de aventuras Sí Y acá está Sí ¿Cómo se diría? Déjame tocar la copa Alcemos la copa De la victoria Qué lindo Chicos Me encantó Rosamonte La verdad Millones de gracias Porque Bueno Participamos Y ganamos Muchas gracias Rosamonte Y bueno A participar en los concursos De Instagram Como pueden ver Son reales Y estamos muy Pero muy contentos Con este premio Que bueno Bienvenidos A Eligiendo Mi Destino del Moto Que nos van a acompañar Exactamente Ah No se olviden Nosotros hicimos El tema de la curación Del mate Así que Si buscan En Eligiendo Mi Destino del Moto Sobre el canal de YouTube Lo van a encontrar Así que vamos a Empezar a curar este también Totalmente Así que bueno Bueno Ahí está el video Gracias Por ver este video Gracias por estar ahí Gracias por acompañarnos Siempre Qué más les podemos decir A nuestros queridos amigos Y amigas de Eligiendo Millones de gracias Por estar ahí Por bancarnos Muchas veces Que no hemos subido Videos tan seguidos Y bueno Nada Qué más podemos llegar a decir Que vamos a estar Con próximos videos Con motos Y algunos viajes Y lo que vamos a hacer Ahora estamos respetando Las medidas que ha tomado El gobierno Y ni bien podamos Volvemos con los videos Rutas, caminos Y más motos Dale Así que bueno No se olviden De suscribirse De dejar debajo Sus comentarios Si les gusta Si les gusta Si no les gusta El video Qué más Siempre obviamente Con respeto Dejamos nuestro número De Whatsapp También ahí En pantalla Por si nos quieren agregar Algún grupo O demás O nos necesitan En alguna ciudad Pueblo Provincia O país Vamos a ver Cómo llegamos A ese destino Así que bueno Nada Eso Y pasarla lindo Que la vida es bella Y hay que vivirla Que tengan El mejor día de sus vidas Cuando vean este video Buena vida Y muy buenas rutas Bueno amigos Como habrán visto En el video Lo que faltaba Era la moto La ruta Y demás Así que para finalizar Este video Nos vinimos a la ruta Hay mucho viento Y aquí estamos Con nuestro nuevo Compañero de caminos Y la yerba Que nos acompaña Bombilla Y un poquito de chocolate Así que Obviamente nuestra nena Acá Junto a la elegida Mostramos el atardecer Luz Dale Mostremos Mostremos para aquel lado Miren lo que es eso Qué belleza No se puede apreciar No se puede apreciar Es verdad No se puede apreciar Pero es hermoso Lo que nosotros Con los ojitos Podemos ver Totalmente Ahora si nos vamos De este video Buena vida Y muy buenas rutas Bye 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 bye